Hola chicas, soy su directora de ventas Yolanda Mateus y les estoy hablando hoy desde Miami. Este es un mensaje exclusivamente para ti, solamente para ti. Acabo de revisar mi mensaje y he recibido uno en particular, donde me avisa que tú estás inactiva por más de 6 meses o tal vez es tu mes número 11 o mes 12. Este es el primer año que Mary Kay Colombia tiene abiertas sus puertas y tenemos un especial fantástico para todas las chicas que iniciaron durante estos 12 primeros meses. Por eso es importante que escuches mi mensaje completo para que puedas tomar una decisión inteligente. Yo sé que tú lo harás y vas a tomar la mejor. Primero quiero darte las gracias por haber sido pionera con Mary Kay Colombia. Así que lo hayas comprado para probar los productos en tu piel y conocer un poco más de la calidad nuestra o porque tienes el sueño de hacer la carrera con Mary Kay o por emoción incluso algo muy normal en las mujeres. Cualquiera que haya sido tu motivo, aún así no importa la razón por la que hayas dejado de hacerlo. Solo quiero darte las opciones que tendrás a partir de hoy para que puedas decidir y sea la que más te agrade. Es importante que sepas que solo en febrero Mary Kay tiene un especial para ti. Te explicaré paso a paso las opciones que vas a tener. La primera opción que tienes es reactivarte con Mary Kay en el especial que te está ofreciendo la compañía este mes. Si lo tomas estarás activa una vez más por tres meses que puedes desarrollar negocio con tus amigas. Pero aún así vas a tener un año más para seguir ordenando y mantienes tu membresía vigente por un año más. Desde el momento en que hagas la orden, claro está. Escúchame bien, un año más y no pierdes tu inversión inicial. Hablemos de cómo funciona esta parte o esta opción. Este paquete que ves en el correo electrónico es un paquete especial de Mary Kay. Y es un paquete que te vale a ti solo $145,000 pesos. Pero en realidad te llegan $390,000 pesos en producto. Genial, ¿verdad? Ahora, ¿qué haría yo con esos productos? Tengo varias opciones. Te van a llegar, yo les voy a mostrar lo que les va a llegar. Les va a llegar dos humectantes para piel normal a seca. Te van a llegar dos humectantes para piel combinada a grasa. Te van a llegar tres delineadores en gel negros para ojos. Te van a llegar tres labiales en el tono de Apple Berry, que es uno de los tonos de más popularidad y de los más vendidos en Colombia. Y te va a llegar adicionalmente un primer de base, que este primer también ha sido de muy buena acogida. Es un producto que va antes de la base para dar una mejor finalización, un mejor acabado a tu base. Y aparte de eso, te ayuda a permanecer maquillada por un largo rato, por un largo tiempo, pues. Ahora, ¿no te parece fantástico ese paquete? ¿Qué puedes hacer con esos paquetes? Puedes usarlo para ti, puedes regalarlo o puedes venderlo. O sea que, como lo quieras hacer, va a ser fantástico. La segunda opción que tienes, hacer lo que yo haría. Algunas compraron el kit porque era fantástico, porque nos enamoramos del producto, porque salía más económico probarlo. Pero la verdad, no queríamos vender Mary Kay, solo queríamos el chime, probar el nuevo producto, el producto americano, algo novedoso. Más sin embargo, aún así, nos gustaría seguir utilizando los productos y ganar el descuento. O sea, comprar a precio de mayorista. Yo pediría, en este caso pediría los siguientes productos. Pediría una combinación ideal que trae mi limpiadora, mi humectante y los dos pasos finales complementarios que son la crema del día y la crema de noche. Pediría la microdemaboración. Este producto no me puede faltar en mi tocador. No puede faltar. Esto es un spa, esto es un peeling casero. Esta es la oportunidad de renovar mi piel una vez a la semana y que vaya haciendo un cambio nuevo, viendo nuevos resultados en mi piel, rejuveneciendo, refinando líneas de expresión. Eso es supremamente importante tenerlo. Otro producto que también pondría en mi orden sería este. A nadie le gustan las patas de gallina ni la línea de expresión. Entonces, les recomiendo bastante este producto también para que lo pongan en esa orden. Y por último, colocaría mi desmaquillador. Tampoco puede faltar. Nutrir mi piel, alimentar mis pestañas y mis cejas de igual manera. Estos productos los podríamos ordenar y definitivamente sería un set exclusivamente para mi uso personal. ¿Cuánto pagaré yo por este set? Voy a pagar $300,000 pesos por este set. Pero si es un producto, siendo esto un producto de lujo. Y el único producto que puedes comparar con esos productos puede ser algo que compres en la Riviera. Allá no vas a conseguir estos mismos productos por $300,000 pesos. Porque solamente una base, en lo que he podido averiguar, tiene un costo de $125,000 pesos. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta el ahorro que estamos haciendo. Normalmente, estos siete productos que tienen un costo de $300,000 pesos, tienen un costo, en realidad, de $416,000 pesos. Yo estoy ahorrando porque estoy ganando mi descuento. Y es solamente uso personal, como les digo. Así me activaría yo nuevamente. Sería la opción que yo tomaría para reiniciar, reactivar esa membresía que tengo. Si compraste el equipo que te pareció fantástico, esta sería la decisión que yo tomaría. La tercera opción que yo tomaría sería para aquellas chicas que llevan ya 11 meses sin ordenar. ¿Por qué? Porque se te pasó a hacer la orden, porque no tuviste orientación, porque no sabes cómo entrar a tu página, porque te desanimaste en el camino. Por cualquiera que hubiese sido la razón, pero si en realidad estás pensando que opción tienes, te diré cuál es la opción que tú tienes en este caso. Esperarte hasta el mes de marzo. Disculpen. Escribirte una vez más comprando el kit por $85,000 pesos. Y este kit está valorado en $412,000 pesos en producto. Eso sería lo que te llega en el nuevo kit. Y la opción considero debería tomarla la que en realidad quiere hacer el negocio. O sea, si no es para hacer el negocio, no te recomiendo que lo esperes. Simplemente reactivate con una de las otras tres opciones que hay. Adicionalmente, la persona que toma esta opción, que está pensando en el negocio, podrá tener todos los beneficios de las promociones iniciales para nuevas consultoras. Estas promociones son durante cuatro meses con pedidos de 600 puntos, a los cuales ya les explicaría más adelante en una conversación o en una llamada. Por último, la otra opción que hay es convertirse en clientes, en anfitriona de una de nuestras consultoras ya existentes. Enseñar más productos y pagar el precio de venta. En realidad, eso es una decisión personal. La vida cambia y a veces uno se despierta con la idea de pensar uno, ¿por qué no lo hice? Tendré la oportunidad, podré hacerlo. Y yo creo que, así como les digo que la vida cambia, algún día te vas a levantar y vas a decir, ok, voy a desarrollar mi negocio, voy a darme la oportunidad de crecer y de desarrollar mi mundo Medicaid. Y será entonces para mí un placer poderte orientar y apoyarte para que logres tus metas y objetivos. Para eso quiero que guarden mi número de celular, que irá anexo al correo electrónico que les estoy enviando. Y poderles decir que cuenten conmigo, que me encantaría que ustedes superen todo lo que yo he hecho aquí. Que ustedes puedan llegar mucho más lejos, que puedan avanzar mucho más rápido, porque el mercado de ustedes está totalmente virgen. Y ya quisiera yo poder estar allá para poder compartir más la oportunidad y definitivamente decirle a muchas mujeres que esta es una gran carrera. Les recuerdo entonces que mi correo electrónico contiene las cuatro opciones que tienes. No pierdas la oportunidad de reactivarte con la orden de $145,000 pesos y comprar tu propio producto o comprar tu producto por solo $300,000 y volver. Te deseo un feliz día y déjame saber cómo puedo ayudarte. Dejaré mis datos debajo de este video también. ¿Ok? Hasta pronto.